La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 9, versículos 30 al 37. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera. Porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y tres días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿De qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque del camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los dos y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien, lleno de fe y esperanza para todos aquellos que nos escuchan, a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu fe cristiana. Hoy, queridos hermanos, en el evangelio que hemos escuchado, hemos observado cómo los discípulos iban bastante desatentos. No eran como muy buenos aprendiendo o tomando nota en clase. El maestro les estaba enseñando y ellos iban distraídos, muy parecidos a nosotros en nuestra época de colegio y de educación. Tan distraídos que ni siquiera prestaron atención al Señor y a veces les daba miedo preguntar para que no los reprendiera. Por último, el Señor tiene que preguntarles ¿De qué estaban discutiendo por el camino? Y se da cuenta que eran cuestiones de autoestima. ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el mejor entre el grupo del maestro? Y Jesús les dice, tomando un niño y abrazándolo, que quien lo recibe a uno de ellos, lo recibe a él. Nos enseña algo importante. Para tener una relación con Jesús, hay que abrazar. Abrazar la paz, el amor, el perdón, el sacrificio, la cruz incluso. Porque cuando se abraza aquello que se ama, se da la vida. Jesús abrazó todo por nosotros. La pregunta es, ¿tú y yo estamos todavía como en la escuelita? ¿Distraídos, desatentos? ¿O estamos abrazando realmente lo que Dios coloca en nuestras vidas para nuestra salvación? No olvides apoyarnos en tus redes sociales con las etiquetas Los Sacerdotes Buenos Somos Más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.